La vida le ha cambiado al soldado bailarín Esdras Laines. Las autoridades de las Fuerzas Armadas determinaron reiterar la baja deshonrosa por la que salió de la institución y ya consiguió un nuevo empleo donde tiene permitido bailar y seguir subiendo videos a TikTok. Nos trasladamos al municipio de Soroguara, Francisco Moralzán, en la aldea Santa Cruz, a pocos kilómetros de la capital, para conocer la historia que envuelve a la familia Berrios Laines. Aunque en primera instancia observamos una serenidad en ellos. Lo que les llenó de bendición fue la noticia de último minuto, donde a su hijo le habían quitado la baja deshonrosa y la información de un nuevo empleo. La verdad que hasta ahorita me doy cuenta y le doy gracias y muchas gracias a mi Dios por haberle dado un empleo a mi hijo y porque le hayan quitado la baja deshonrosa. Le digo a las Fuerzas Armadas que me siento feliz por lo que han hecho por mi hijo y les agradezco mucho, mucho a que por ese video se le truncó su carrera militar porque él desde muy pequeño con una escoba practicaba que iba a ser malitar y en realidad que le agradezco mucho en primer lugar a mi Dios y a las Fuerzas Armadas por rectificar su error. Don Francisco compartió con nosotros que lo de bailarín fue en honor a la pareja que cumplen 26 años de casados y desde jóvenes disfrutaban el bailar y que por supuesto Samuel sacó lo mejor de ellos. Yo creo que esto nos alegra bastante, es una noticia que me están dando ahorita positiva que no me lo esperaba, pues es la noticia que estábamos esperando y esperábamos de parte también del Estado Mayor por la baja militar de mi hijo porque de esta manera él está saliendo honrosamente y a los jóvenes, a los jóvenes yo les aconsejo como persona que yo fui joven también me gustó el vive como dicen los jóvenes hoy, me gustó el vive. ¿Qué le apodaban a usted? El bailarín. La pareja de casados ha engendrado tres hijos quienes también son buenos bailarines entre ellos Luis Miguel, Edra Samuel y Walter Lainez aseguran que seguirán realizando sus movimientos aunque a las autoridades poco les interese. Con las imágenes de Carlos Zelaya para Impacto BTV le informó Johnny Quito.